Música Miércoles 8 de noviembre de 2023 y que comience la fiesta de noticias Somos Eclipse Noticias y a nombre de todo el grupo queremos decir la palabra mágica Gracias, gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil Somos el único y pionero de los noticieros que transmitimos completamente en vivo Donde se generan las noticias en las calles de La Blanca, Mérida, Yucatán Y estamos en un parque icónico y emblemático que se llama el Parque Eulogio Rosado Que te invito obviamente que visites ya sea yucateco o no Pero antes que comience la fiesta de noticias vamos al video viral Ojalá que lo disfrutes Pues esto es lo que está en tendencia en las redes sociales Espero que lo hayas disfrutado Y como dicen por allá, tercera llamada que comience el espectáculo de noticias Y los asistentes del pueblo son homenajeados y reconocidos por el gobernador Mauricio Vila-Dosal Te comparto los detalles ahora mismo Reconoce al gobernador Mauricio Vila-Dosal el trabajo por un año de los asistentes del pueblo Tras reconocer la labor de los asistentes del pueblo en el marco del aniversario de la estrategia Apoyo Seguro El gobernador Mauricio Vila-Dosal hizo un llamado a redoblar el paso en los últimos 11 meses de gobierno Para acercar a las familias yucatecas, los programas estatales y juntos seguir haciendo de Yucatán Un lugar más seguro para todas y todos En el evento, un año de trabajo de los asistentes del pueblo Resaltó el trabajo, esfuerzo y dedicación de estos elementos Quienes han estado recorriendo los 106 municipios para escuchar las necesidades de la gente Así como informar y llevar los esquemas estatales a cada rincón de la entidad Ahora la siguiente noticia tiene que ver con Renan Barrera Concha Y su primer viaje, por así decir, para ser precandidato a la gubernatura del estado de Yucatán ¿Quieres saber a dónde fue y qué es lo que dijo? Te lo comparto ahora mismo Convoca a Renan Barrera a continuar con la transformación segura de Yucatán Vamos a continuar con la transformación segura para crecer parejo y con justicia social en todos los rincones del estado Para lograrlo vamos a recorrer cada uno de los 106 municipios para escuchar a todas y todos Y por eso arrancamos con todo, afirmó Renan Barrera Concha Precandidato del PAN a la gubernatura y a los militantes y simpatizantes panistas Reunidos en el vivero de Bolón, comisaría de UMAM Con este primer recorrido de precampaña para sumar más ciudadanas y ciudadanos a la defensa de Yucatán Barrera Concha sostuvo diferentes reuniones con la militancia panista Y convocarlos a contribuir a construir un Yucatán donde todos tengan oportunidades para su desarrollo económico Cuenten con el apoyo del gobierno sensible y que atiende sus necesidades Ciudad capital del Panucho, Canacín Y ahí el alcalde Edwin Bojorquez Ramírez y su esposa saben que lo principal para que todo pueda marchar bien Y sobre todo avanzando es la comida Y ahí el comedor móvil sigue haciendo de las suyas de forma positiva Te comparto los detalles ahora Comedor Comunitario Móvil de Canacín brinda alimentos nutritivos a familias de fraccionamiento cocoyoles El comedor comunitario móvil continúa brindando un importante servicio a la comunidad Y este lunes ofreció comidas calientes a vecinos del fraccionamiento cocoyoles Esto con el objetivo de que los habitantes que viven en situación de vulnerabilidad cuenten con alimentos nutritivos Gente con bastones, mujeres, niños y personas de la tercera edad Acudieron desde temprano al comedor que se instaló en la calle 61B con 50B del fraccionamiento antes mencionado En donde la presidenta del DIF de Canacín Raquel Balam Rocha de Bojorquez Supervisó la entrega de las comidas calientes a un total de 150 personas La presidenta del DIF de Canacín agradeció la confianza de la población por recibir de manera positiva este tipo de programas Estamos trabajando para llegar a la gente más vulnerable de Canacín Y a más de un año de su puesto en marcha del comedor Son miles las personas que se han beneficiado con alimentos nutritivos El día de hoy estamos en el parque Eulogio Rosado y estamos con... ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¡Seis! ¡Seis años! ¡Seis añotes! ¿A quién le quieres mandar saludos a la cámara? Puede ser a tu mamá, a tu papá, a tu abuelito, a tu abuelito ¿A quién le quieres mandar saludos? Mi mamá ¿Cómo se llama tu mami? Queya Saludos para la mamá De verdad que te lo digo de corazón Esta edad nunca regresa Así que ya sea que tú seas papá o mamá Disfruta de tus hijos y siempre diviértete con ellos Vamos a un corte comercial Quédate con nosotros en Eclipse Noticias Somos el único de los noticieros que transmite completamente en vivo Desde donde se generan las noticias En las calles de la Blanca Media de Yucatán Saluda a la cámara ¡Hola! Evitemos juntos las infecciones respiratorias Estornuda correctamente y evita contagios Utilice el ángulo interno del brazo Nunca las manos Evita contagiar a los demás con los virus que expulsas al estornudar o toser Recuerda lavar tus manos frecuentemente Juntos, transformemos Yucatán Gobierno del Estado Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Tómate un minuto y dile sí a la vida Con la aplicación MiMind, juntas y juntos podemos prevenir el suicidio Descarga la aplicación MiMind desde tu celular sin costo Escribe el código JUKE-515 Contesta las preguntas de manera confidencial para recibir atención de manera gratuita Recuerda que no estás sola, ni solo Recibir apoyo emocional y ayuda profesional es muy fácil, confidencial y completamente gratuito Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Te comento, somos el único y pionero de los noticieros que transmitimos completamente en vivo Donde se generan las noticias en las calles de la Blanca Mérida, Yucatán Y estamos en un parque emblemático, el parque de Eulogio Rosado, aquí en la Blanca Mérida Y te invito a que lo visites, pero no solamente Mérida tiene noticias También Campeche tiene la siguiente noticia que tiene que ver con el Poder Legislativo Y algunas cosas que están haciendo un poquito extrañas Te comparto ahora mismo la información Investigarán a diputadas que encabezaron acciones violentas en el Poder Legislativo de Campeche En conferencia de prensa y tras los cambios en el Poder Legislativo de Campeche El presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado Antonio Jiménez Gutiérrez Dio a conocer que comenzarán investigaciones administrativas contra las diputadas Que encabezaron las acciones violentas el pasado martes en la madrugada en las oficinas del Poder Legislativo Y reveló que solicitaron la presencia policial porque observaron el robo de documentos archivados en la sede legislativa Como parte de los hechos ocurridos la madrugada del martes pasado Jiménez Gutiérrez agregó que escucharon a quienes llegaron con las legisladoras Pues es su derecho el acceso a la información de lo que acontecía en el Poder Legislativo Sin embargo, como vieron la extracción de documentos actuaron en consecuencia a lo que podría presentar un delito La salud es básica y prioridad para el progreso de un ser humano Y ahí el alcalde Julián Zacarías Curi lo sabe Sobre todo porque está aplicando dosis para combatir la influenza Te comparto los detalles ahora El Ayuntamiento de Progreso inició este lunes la jornada de vacunación contra la influenza en Progreso A partir de hoy hasta el viernes 10 de noviembre El Ayuntamiento de Progreso a través de la Dirección de Salud Estará aplicando de manera gratuita dosis contra la influenza Esto en coordinación con el Centro de Salud de Servicios Ampliados A fin de proteger a la población de esta enfermedad ante la temporada de invernal 2023-2024 El titular de salud, la psicóloga Vanessa Alcalá Díaz Explicó que el objetivo es acercar este servicio gratuito a la sociedad Haciendo hincapié a grupos vulnerables como son las personas de la tercera edad Niños de 6 meses a 12 años de edad Mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico-degenerativas Por lo que dentro de sus instalaciones habrá módulos para inmunizar a dichos grupos Tenemos noticias de nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador El presidente Andrés Manuel López Obrador Durante su conferencia de prensa mañanera De este lunes 6 de noviembre Desde Palacio Nacional, donde se dieron a conocer los avances del tramo 2 del proyecto ferroviario El jefe ejecutivo reiteró las fechas de inauguración de los proyectos federales Que se construyen en la península de Yucatán El domingo 19 de noviembre detalló se inaugurará el Parque La Plancha en Mérida, Yucatán El 1 de diciembre el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto El 15 de diciembre la ruta Campeche-Cancún del Tren Maya Que comprenden los tramos 2, 3 y 4 El 31 de diciembre la ruta de Cancún a Palenque del tren tramos del 1 al 5 Mientras que el proyecto en su conjunto será inaugurado el 29 de febrero del 2024 Y seguimos con las noticias de talla local Y te recuerdo, somos Eclipse Noticias Uno de los noticieros pioneros de transmitir completamente en vivo En las calles de La Blanca, Mérida y Yucatán Donde se generan las noticias Estamos literal en el centro de la ciudad de Mérida Te invito a que vengas porque te prometo te la vas a pasar muy bien Pero el gobernador Mauricio Vila Dozal Se reúne con los directivos de HSBC Para que el Estado siga mejorando ¿Quieres saber de qué trató esa reunión? Te los comparto ahora mismo Presenta el gobernador Mauricio Vila Dozal Ante ejecutivos de HSBC Las obras y planes que se están llevando a cabo en Yucatán Para detonar sus capacidades El gobernador Mauricio Vila Dozal Se reunió con altos ejecutivos de HSBC México Donde expuso las obras y planes que se están llevando a cabo en Yucatán Para detonar sus capacidades Así como las ventajas competitivas, logísticas y geográficas Que han permitido al territorio la llegada de nuevas inversiones Que siguen generando más y mejores empleos para los yucatecos Ante el presidente y director general de HSBC México Jorge Arce Vila Dozal recordó que Yucatán se encuentra viviendo un momento histórico Pues en el 2021 fue el año con mayor crecimiento económico en la historia del Estado Y el año con mayor generación de empleos En el 2022 fue el de mayor cantidad de inversión extranjera El año más seguro de la historia Al obtener la menor incidencia delictiva Y en el que más turistas han llegado al Estado Regresamos a Yucatán Y sobre todo a Progreso Porque allí el libramiento ya casi casi es una realidad Y que va a beneficiar a muchos pobladores de allí Y te comparto los detalles ahora mismo El libramiento de Progreso está cada vez más cerca De volverse una realidad para los progreseños Continúa avanzando a buen ritmo La construcción del libramiento de Progreso Obra que conectará Mediante un viaducto elevado La carretera Mérida-Progreso Con la terminal remota del puerto Contribuyendo a una movilidad inteligente Sustentable, incluyente Moderna y eficiente Este proyecto es resultado del trabajo coordinado Entre el Gobierno del Estado El Gobierno Federal Y el Ayuntamiento de Progreso Y contribuirá a reducir el tráfico constante Dentro de la ciudad Congestionamientos viales Accidentes automovilísticos El deterioro de las vialidades Ruido excesivo Y la contaminación Ocasionada por los 12.000 vehículos Y 1.400 contenedores de carga pesada Que transitan diariamente Por las calles Y que representan Casi 7 millones de toneladas anuales Pues seguimos aquí Transmitiendo completamente en vivo Desde el Parque Eulogio Rosado Y estamos con el campeón Que se llama Ángel Ángel Y su papá El campeón mundial Que se llama Igual Ángel 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 mayor Ángel menor Aquí la pregunta es ¿Qué recomiendas A la otra persona Para que tú Te puedas divertir Como un niño O niña? Eh Pues jugar mucho Ok Y estar feliz siempre École Muy bien Ahora viene para usted ¿Qué le recomiendas? Imagínate que del otro lado de la cámara Hay un papá Que no tiene pues como que mucha noción De cómo ser un gran papá Dos, tres tips Que les quiera recomendar A esos futuros papás Bueno mira Para comenzar Ser papá soltero Es una parte difícil Correcto Pero No No es difícil O sea Si realmente tienes el amor Hacia tus hijos Sácalos adelante Salte de las drogas Salte del alcohol Principalmente son cosas Que no valen la pena El amor de la familia Es más importante Yo simplemente Soy papá soltero Trabajo como payaso Vendo mis dulces En la calle Y pues El consejo que les doy Es sacar adelante A sus pequeños Porque ellos son El futuro de nosotros Ya Excelente ¿Dónde te pueden contratar O cómo te pueden localizar Para futuras contrataciones? Bueno Nosotros ahorita Estamos trabajando En el parque del centenario En las mañanas Sábado y domingo Vamos a estar A las 11 de la mañana Y últimamente Pues nos pueden encontrar Aquí fin de semana Sábado y domingo Nos pintamos de payasitos De hecho Creo que mucha gente Nos conoce Somos los payasitos Que vendemos dulces Muy bien ¿Quieres mandar algún saludo A alguien en la cámara? Hola a todos Que la pasen bien Eso Saludos desde Mérida Yucatá Y te lo prometo Salida adelante Si se puede Vamos a un corte comercial Saludos a mi abuelita Así en la tele Vamos a un corte comercial Quédate con nosotros En Eclipse Noticias Hotel Los Aluces Yucatá Gracias por ver el video. Vivo un viaje placentero en Bérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Quiero perderme en las olas. No preocuparme porque sé que estás aquí. Comunicado, siempre informado, tú eres el medio que me hace definir. A, 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 a. Grupueclice.com.mx Todo en un solo lugar, todo en un solo lugar, todo en un solo lugar. Eclipse.com.mx Compartirte las mejores noticias locales, nacionales e internacionales Completamente en vivo donde se generan En las calles de la Blanca Mérida, Yucatán Y estamos enfrente del Parque Eulogio Rosado Aquí en el centro de la ciudad Pero esta noticia no tiene que ver ni con Yucatán ni con México Sino tiene que ver a nivel internacional Imagínate la siguiente situación Que tú vayas a una tienda por el tema de Halloween Y que te encuentres un cráneo humano Bueno, esto fue real y te comparto los detalles ahora mismo Antropólogo descubre cráneo humano en la sección de Halloween En una tienda en Florida Un antropólogo que compraba en una tienda de artículos de segunda mano en Florida Se llevó una sorpresa cuando encontró en la sección dedicada a Halloween Una calavera que según la apreciación del experto Era auténtica y humana, informaron las autoridades El sorprendente descubrimiento se produjo el sábado En una tienda de la ciudad de North Fork Millers En la costa suroeste de Florida Cuando un comprador vio un cráneo Lo examinó y determinó que correspondía a un ser humano Los detectives de la oficina del alguacil del condado de Lee Confirmaron la opinión del antropólogo Cuyo nombre no fue divulgado De que el cráneo pertenecía a un humano La hatch de la noticia de hoy ¿Por qué? Porque es la última para decir hasta luego Y resulta que tiene que ver con la respuesta a la pregunta ¿Qué es lo que se está generando adentro del Congreso del Estado de Yucatán? Y te comparto los detalles ahora Aprueban en comisiones diversos proyectos de convocatoria Iniciando con las actividades legislativas programadas En sesión de la Comisión de Postulación de la Medalla Héctor Victoria Aguilar Se aprobó el proyecto de convocatoria Para elegir al recipiendario de la presea Este mérito se entrega a quienes se han distinguido Por sus aportaciones a la ciencia Al cambio de derecho Arte, cultura, promoción y defensa de los derechos humanos Preservación del medio ambiente Y cualquier otra actividad humanista En beneficio del Estado, Nación o Comunidad Universal Posteriormente en la Comisión de Postulación Diputado Profesor Pánfilo Novelo Martín Del Congreso del Estado de Yucatán Aprobaron el proyecto de convocatoria Para designar a la persona encargada De recibir el reconocimiento Pues desgraciadamente tenemos que decir Hasta luego Y también tenemos que decir la palabra mágica Gracias a nombre de todo Grupo Eclipse Por darnos la oportunidad de entrar A tus dispositivos móviles el día de hoy Miércoles 8 de noviembre del 2023 Para nosotros ha sido un honor Ahora sí, ya estás informado Para tomar las mejores decisiones Somos el único y pionero de los noticieros Que transmitimos completamente en vivo Donde se generan las noticias En las calles de la Blanca Media de Yucatán Y a mi izquierda tenemos el Parque Eulogio Rosado Que te invito a que visites si vienes a Yucatán Y también te invito a que escuchemos La frase diamante que en esta ocasión Es la siguiente Las cosas funcionan mejor Para las personas que averiguan Y que sacan lo mejor De cómo funcionan las cosas En pocas palabras Trata de sacarle el mayor provecho A todo lo que se llama vida A tus seres queridos A tus familiares A tus mascotas A tus amigos Pero sobre todo A ti mismo Sácate el mayor provecho Para que no te quede Ni el menor remordimiento De entregarlo todo En este viaje Que se llama vida Recuerda Tenemos una cita De lunes a viernes En punto de las 10 de la mañana Nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias!